En mayo de 1984, Kevin Eastman y Peter Lade cambiarían su vida de manera inesperada. Los dos jóvenes de New Hampshire que habían sacado un cómic paro de las obras que leían adoraban no solo un éxito en ventas de manera independiente, sino que terminaría atrayendo ejecutivos del mercado del juguete quienes le propondrían la opción de vender productos de su franquicia, las Tortugas Ninja. Lo que era una idea bastante estúpida, hay que decirlo, sí es estúpido. De pronto explotaría para el año de 1987 con la serie de televisión más famosa de la década de los ochentas y con ello la tortumanía de la que uno no podía escapar. Naturalmente esto se iba a querer traspasar en cualquier medio que las tortugas Ninja pudieran tocar y fue la idea de Kim Dawson quien consideró que la mejor idea para adaptar el proyecto sería producirlo en filme a través de realizadores que se especializaban en películas de artes marciales de Hong Kong. Dawson le contaría del proyecto a Thomas Gray quien accedió con la intención de que fuera un proyecto de presupuesto ínfimo, después de todo estaban entre una línea de tiempo que había visto fracasar la adaptación de He-Man y los Amos del Universo en el cine pero que había visto tener éxito masivo la adaptación de Batman a la pantalla grande. Thomas Gray contactaría a Raymond Chow, presidente de Golden Harvest, la compañía productora famosa por las películas de acción de Jackie Chan y Bruce Lee y les dieron un presupuesto acordado de 3 millones de dólares. La producción terminaría contratando a Steve Barron quien no tenía mucha experiencia en el campo fílmico pero es muy probable que lo reconozcas por sus obras maestras en el campo del video musical con joyas como Billy Jean o Take On Me, además de sus frecuentes colaboraciones del Cuentacuentos, la serie de televisión producida por Jim Henson y estralizada por mi siempre amado John Hort. Barron aceptó sin saber mucho del cómic original pero terminaría acercándose a él cuando rechazó el primer guión que el proyecto tenía en mente, acercándose a Toph W. Langen, guionista de los sueños maravillosos, para hacer una versión que intentase acercarse a ciertos elementos de los cómics que tanto el guión original como la serie de televisión habían omitido. Esto tardó aproximadamente dos meses, tiempo en donde además se decidía qué hacer con el asunto de las tortugas. En un principio se consideró adaptar a las tortugas de manera similar al campo de la animación y live action que había sido quien engañó a Roger Rabbit, pero la demanda de calidad de atención era algo con lo que no podían contar. Es muy complicado. Barron terminó llamando a su antiguo jefe, Jim Henson, quien accedió a realizar los animatronics de las cuatro tortugas y de Splinter, pero con ello la idea del presupuesto de 3 millones de dólares de Holden Harvest era una imposibilidad. El proyecto seguía amplio por parte de la productora china, pero el aumento del presupuesto tuvo que ser buscado en Estados Unidos, en donde todos los estudios grandes rechazaron la producción, a excepción de New Line Cinema, famosos producir la franquicia de Freddy Krueger y los únicos visionarios que vieron el potencial de las tortugas ninjas en el cine. Miren, no voy a mentir a decir que las tortugas ninjas es un clásico olvidado que es una revolución respecto al tratamiento de sus personajes, situación que a menudo escuchas cuando mencionan el tono oscuro del film. Al mezclar los elementos tanto de la serie de televisión como del cómic, lo que queda es una idea estúpida, 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 pero que no predica ser una obra que te cambie la vida. Es una película de tortugas, mutantes, ninjas, adolescentes y te cumple en todo sentido de la palabra. Los cuatro héroes poseen una identidad dentro del grupo, salvo un tanto Donatello que se queda medio sin personalidad frente a los demás, nada más es la tortuga morada del palo. Y también es gracias a la química que éstos logran generar con Judy Hoag, una April O'Neil que no tiene un traje amarillo, pero sí una gabardina, porque de alguna forma pensaron que el traje amarillo se vería ridículo en una película sobre tortugas ninjas. No importa, tanto este asunto de la carencia de su traje lo compensa con una April mucho más interesante y agarrida que la original, que además siente una verdadera empatía frente a las tortugas y que las requiere frente a la incesante realidad de encontrarse sola en la gran urbe, una gran urbe que además la película no tiene reparo en mostrar como sucia y descuidada, en donde los jóvenes son adictos a delinquir gracias a las órdenes de un atemorizante shredder apoyados en gran parte por la fotografía de John Fenner, situación que a menudo es el asunto de la película oscura. No es oscura en su tono, pero sí en su visión. Esto de hecho es una carta de amor a un proyecto del que nadie da un centavo, y en este sentido la producción de las tortugas ninjas es hasta el día de hoy impecable, salvo las veces donde ves el rostro de los actores dentro de las bocas de las tortugas, que es bastante grotesco, pero fuera de eso los animatronics son bastante expresivos y dotados de personalidad, sobre todo por el hecho de que hayan querido hacer secuencias de batallas con los actores en traje, en medio de coreografías bastante complicadas si tomamos en cuenta de que no podían ver y el peso y calor del traje de cada tortuga. Las tortugas ninja fue un éxito de taquilla inesperado para los estudios críticos de cine y padres de familia que estaban hasta la madre, pero bastante obvio para los miles de niños que iban al cine, en gran parte porque la película supo surgir en el momento adecuado del éxito de los cuatro renacentistas con armas, y pese a todo sería el proyecto independiente más taquillero de la historia hasta la llegada de la bruja de Blade en 1999. Eso fue todo, no se olvide de checar la cartera cultural en zona franca, aquí están mis redes sociales. Las tortugas ninja, a pesar de que les haya hecho un tutorial sobre ser pirata, está en Amazon Prime y de hecho está tanto doblada como subtitulada, entonces no hay pierde. Y bueno, todos fuimos parte de esta fiebre tortuguesca, mi favorito siempre ha sido Leonardo, ¿cuál es el favorito de ustedes? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!